Hoy, después de la nevada de noche, es increíble, nunca creo que... No sé si habrá nevado tanta cantidad, no sé, no me acuerdo. Pero tengo una noción, ahí está la mesa. Lo de arriba es todo nieve, más de medio metro de nieve hay ahí yo, no sé, no puedo calcular de acá. El techo de acá de la casita del lado, de la del basement. Esta es la parte de atrás de mi casa. No puedo abrir la puerta de atrás porque está bloqueada por la nieve. No sé si se podrá ver ahí. No puedo filmar afuera, o sea, no puedo salir de aquí. Esta es la parte de atrás nomás. Y desde la cocina. ¿Ves? Allá está el tacho de basura, ¿ves? Tapado completamente. Increíble esta nieve. Ahora vamos a ir a parte de adelante. A ver cómo están los coches. Aquí estamos a la ventana del frente de casa. Para que vean cómo queda todo esto. Está la calle, la pereza que está todo junto. Hay un muchacho caminando ahí. ¿Ves? Viene el coche de enfrente. La ciudad ha sido una de las más perjudicadas con las inundaciones y está aislada desde el día de Navidad. Increíble, ¿no? Tanta nieve. Tanta nieve. Espera que no se repita la tragedia de 1991. Tanta nieve al cohete. Espera que limpiar toda mierda. La verdad que es terrible esto. Bueno. Muy bien. Ahí quedamos. Y protección.